La importancia de la movilidad empresarial se ha hecho más evidente que nunca conforme más empresas empiezan a utilizar los móviles en entornos empresariales, lo que ha llevado a muchas a adoptar servicios EMM para la gestión de móviles. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la gestión de versiones de sistemas operativos y de firmware no ha funcionado correctamente, lo que a menudo resulta en problemas de compatibilidad para las aplicaciones empresariales y el sistema operativo. Samsung ha lanzado su servicio Enterprise FOTA, que proporciona una nueva función de control de versiones móviles para la gestión de dispositivos. eFOTA de Samsung es compatible con las funciones de actualización selectiva, actualización forzada y control de tiempo. Con actualizaciones selectivas, los administradores de sistemas pueden proporcionar nuevas versiones optimizadas para sus usuarios seleccionando las que quieren activas y probando las aplicaciones empresariales internas antes de ofrecer las actualizaciones. Así, se garantiza que sus usuarios puedan seguir trabajando en sus tareas empresariales con sus dispositivos móviles sin interrupciones. Con las actualizaciones forzadas, las versiones de sistema operativo unificadas están disponibles en los móviles de la empresa gracias a la gestión de versiones de software unificadas, lo que aumenta la eficiencia de la gestión de dispositivos móviles. Además, las funciones de control de tiempo permiten a los administradores establecer ventanas de actualización, de forma que sus usuarios sigan trabajando con sus dispositivos móviles sin interrupciones. Con el servicio eFOTA de Samsung, los administradores pueden comprobar las listas de versiones y primero probar las que quieren usar. Tras comprobar su estabilidad, pueden distribuir políticas y proporcionar a sus usuarios actualizaciones de firmware optimizadas. El servicio eFOTA de Samsung ofrece a los clientes empresariales ventajas en cuanto a estabilidad, gestión y usabilidad informáticas. En primer lugar, garantiza la estabilidad al probar con antelación las versiones de sistema operativo y de firmware para tener actualizaciones optimizadas. En segundo lugar, permite un mantenimiento fácil y aumenta la eficiencia de la gestión al minimizar el número de versiones móviles que utilizan los dispositivos de su empresa. Por último, pero no por ello menos importante, mejora la usabilidad al permitir la gestión de versiones de sistema operativo sin una consola de gestión independiente. Samsung eFOTA está optimizado para software móvil empresarial y la gestión de versiones de sistema operativo. Ahora es el momento de comenzar a usar Samsung eFOTA, más potente y mejorado para clientes empresariales. becoming more impossible porque ya también no puede seец de sesión o impreso. Ya no por ello menos una cosa. Pero los videos son muy listos para saber cómo mirar los sucesos cartoones muertos. Gracias por ver el video.